Música Hola familia de YouTube, miren ahora les traigo la receta de una tinga de pollo con chipotle Vamos a tener una reunión y ahora voy a hacer bastantita, verdad? Pero miren que esta queda muy sabrosa, muy sencilla y muy sabrosa Anoche puse a hervir 5 pechugas de pollo con su ajo, su cebolla y su sal nada más Y ya deshebre, ya me adelanté Aquí estoy usando 2 cebollas medianitas para cada pechuga Entonces aquí yo piqué lo de 10 cebollas Y vamos a necesitar 2 latitas de chipotle de la marca que quieran Estas son de 200 gramos, porque no quiero que quede muy picosa Ya el picor ya ustedes es el que gusten Y voy a ocupar para moler el jitomate, estoy usando 15 jitomates Y voy a ponerle 10 ajitos Voy a poner a hervir el jitomate con los 10 dientes de ajo Voy a ocupar tantita pimienta molida y un poquito de aceite Bueno, pues vamos a empezar Aquí ya puse a hervir los jitomates con los dientitos de ajo Ya nada más esperamos que se cozan bien y empezamos a moler Se fríe la cebolla, miren con poquito aceite y muy poquita sal, nomás para sazonar Y luego aquí empezamos a moler los jitomates Le voy a moler los jitomates y le vamos a poner pues una latita de chipotle Yo voy a medirle con una latita y voy a ver como queda Si necesita las dos, pues ya se las pongo Ya que se frío la cebolla Miren, vamos poniendo poco a poco la pechuga deshebrada Y la vamos dejando que se vaya toda esta Aquí en esta cacerolita me caben los de 5 Se ve que queda rebozada, pero como va bajando al freír la cebollita y la pechuga Nos vamos poco a poco Para que después que esté bien sazonadita, le ponemos la salsa Ya se frío muy bien la pechuguita con la cebolla Miren como va reduciendo al freír Y le ponemos la salsa ya molida con el jitomate A mi me gusta hervir el jitomate para que no la cuele yo Ahorita le pongo el resto de la salsa Y ahora si, aquí le vamos a poner su pimienta Y vamos a empezar a que hierva Y si le hace un poquito líquido o falta Le ponemos un poquito del caldo donde hirvieron las pechugas Esta es la segunda vaso de licuadora que muelo Miren, ya están todos Y si, nada más le puse la mitad de la otra latita Entonces le pusimos 300 gramos de chile chipotle Y miren Y así nos la llevamos Ahorita le voy a poner un poquito Ay perdón Un poquito de caldo Para ver hasta donde Ya si le hace falta más jitomate Ya le muelo el otro Aquí le puse tantito Ya la pimienta miren Pero ya está hirviendo Pero que creen No me, no me No cabía en esta cacerola Y ya la Primero la quise aquí toda Y ya la puse allá Para que se guise muy bien Que se penetre el pollo en la Digo, la salsa en la pechuga Y ya cuando empiece a reconsumir Pues ya ahorita la voy a dejar unos 15 minutos Que empiece a reconsumir el caldito El agua líquido Y este Y ya va a estar lista Vean familia Ya quedó la tinta Miren que rica quedó Quedó bien impregnadita De De su salsa Muy bien de sal Y de picor también Ya lo picoso es como ustedes quieran Miren Ya está lista Bueno familia Pues muchísimas gracias Espero que Hagan esta sencilla receta Y pues ya saben Que Dios me lo siga bendiciendo Como hasta ahora Y pues muchísimas gracias Muy agradecida Hasta luego Chau